Por mi coco pasa un tren Y hace tiempo que perdió la vía Mi cabeza no va bien Con el chaca, 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 chica, 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 chica Un día estabas de marcha Echando un clavo en el mar Y un idiota busca bocas Con la tuya se encontró Él tenía una navaja Y tú, por desgracia, no Así es la puta vida En este punto cabrón Aparece algún bajará Y todo se acabó No tenías más remedio Y ejercías de ladrón Pero un día en una casa El dueño se desventó No era mala la estopeta Si te digo mi opinión Así es la puta vida En este punto cabrón Aparece algún bajará Y todo se acabó Te enteraste de un garito que era bastante molón Estaba lleno de calvos, alguien cometió un error Al final hubo partido Y tú hiciste de balón Así es la puta vida En este punto cabrón Aparece algún bajará Y todo se acabó Por mi poco pasa usted Y hace el tiempo que perdió la vía Mi cabeza no va bien Con el chaca, chaca, chaca Chaca, chiqui, chaca Chaca, chaca, chiqui Chaca, chiqui, chaca, chaca, chaco t'allez